¿Qué pasa con la hija? Que me lo trae, que tengo que hacer algo Y después el tipo apareció Le pidió la plata Y ella creyó que era su nieta Que le estaba diciendo O su hija Sabían los nombres, los tipos, todo Y bueno, ella le entregó toda la plata al tipo ¿Eso es una señora de qué edad? 89 años